¿Qué imágenes tenemos de la Santísima Trinidad? Obviamente no hay ninguna foto de Dios, porque Dios es Espíritu puro. Pero, ¿qué hay de esas imágenes y pinturas que vemos en las iglesias? Hay algunas que representan a la Santísima Trinidad. Propiamente hablando, estas imágenes no son reproducciones exactas, son representaciones simbólicas. No son la Trinidad, pero expresan nuestra fe en la Trinidad. En las iglesias católicas, por ejemplo, encontramos a menudo las siguientes imágenes. Un hombre anciano, con barba larga, Jesús y una paloma. Jesús es el Hijo, eso lo tenemos claro. El Padre, por el contrario, se representa como un ser muy viejo. Obviamente no es un hombre viejo, sino la imagen de la eternidad. La barba larga representa la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo está representado por una paloma. Por supuesto que Él no es un pájaro. Pero resulta de cómo bajó durante el bautismo de Jesús en forma de paloma. Y muy apropiado, también la paloma tiene su primera aparición bíblica en la historia del arca de Noé. Después de varios días en el arca, Noé liberó una paloma y ésta volvió con una rama de olivo. Y por tanto es la mensajera de la vida nueva. Y ya que el Espíritu Santo es también un mensajero de una vida nueva, la vida de gracia, la paloma, es un símbolo muy apropiado para Él. No solo de esta forma podemos representar a la Trinidad. Hay otras imágenes, por ejemplo esta pintada por los monjes que es muy teológica. Esta imagen muestra que el Hijo es perfectamente la imagen y semejanza del Padre. Y que el Padre y el Hijo respiran aliento del Espíritu Santo. Él es el amor que une a los dos. Está esta imagen también, de una vieja iglesia en Italia que muestra la unidad de Dios mezclando los tres rostros en uno. Hay otra un poco curiosa. Los tres conejos. Están arreglados de tal forma que mientras solo hay tres orejas, cada conejo igualmente tiene un par. Esta imagen precede al cristianismo. Pero el pueblo lo encajó perfectamente para simbolizar a la Trinidad. Un poco menos oscura es esta otra. Es un mural pintado en Etiopía y muestra la verdadera igualdad de las tres divinas personas indivisibles y unidas una a otra. Compártenos atributos de eternidad y sabiduría. En las iglesias orientales, esta representación es la más conocida. El ícono de la Trinidad. Muestra la visita de Dios a Abraham en el Antiguo Testamento en la forma de tres ángeles. Los cristianos han interpretado esto como una manifestación de la Santísima Trinidad. Pero, ¿quién es quién? Veamos las manos. La mano de la figura de la izquierda es la única que señala con un gesto de bendición, pero no es señalada a ella misma. Esto es el Padre que Él solo es la fuente, trayendo adelante al Hijo, y con, o mejor dicho, por el Hijo que respira hacia adelante al Espíritu Santo. La figura de en medio sería entonces, según las manos, el Hijo, y la figura de la derecha tendría que ser el Espíritu, porque éste no señala nada. Como también en la Trinidad, el Espíritu es de quien no procede otra persona divina. Estas son solamente algunas representaciones. Hay muchas otras. Y como hemos dicho, no son representaciones exactas, sino solo expresiones visuales de nuestra fe.